El amor Que tengo el corazón perdido Y no sé si me han vencido Hoy yo mismo me vencí Para bien o peor Me ha dado por sentirme vivo Yo sé que no es lo mío Pero vivo Que peor si soy vivo Y tengo el temor De dar conmigo si no es contigo Y no sé si salga vivo O vivo Que es lo mismo Te busqué y te encontré Cuando yo mismo no vi camino Y hoy que no has venido Siento no sentirme bien Y si hoy sigo en bien Es porque abrigo un poder Lo mío me hice un laberinto Y una sed Que nunca sacié Sé muy bien Que no consigo peor destino Que aquel que me ha exigido Alejarme A bien de que estés bien Si todo marcha según el plan Si todo acaba y nos queda naufragar Si ya no hay nada Adiós amor Que te haga bien A donde vayas Que abras más ventanas Que la nuestra se cerró Y yo sé que está bien De que algo en esto No acabe muerto Y si no vas a volver Que no digas Que todo es para bien Si todo marcha según el plan Si todo acaba y nos queda naufragar Si ya no hay nada Si ya no hay nada Adiós amor Que te haga bien Que te haga bien A donde vayas Que abras más ventanas Que la nuestra se cerró Y yo sé que está bien Que el diablo en esto No acabe muerto Y si no vas a volver Que no digas Que todo es para bien Que todo es para bien